El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Michoacán inició la Jornada Nacional de la Defensa de la Escuela Pública. Este ciclo de conferencias consiste precisamente en poder sensibilizar hoy de la importancia en que la participación de los padres de familia en el contexto educativo es fundamental. Y bueno, enmarcado en la Jornada Nacional por Defensa de la Escuela Pública, es también para poder sensibilizar y que de manera conjunta podamos tener el apoyo solidario de ellos, precisamente en lo que yo ya decía como objetivo, defender nuestra escuela pública. Quiero decirles que el CENTE de manera general vemos la coincidencia con las propuestas que a través de los últimos años ha hecho nuestra organización sindical, pero sí hay una disyuntiva por ahí con dos temas que tienen que ver, uno con la autogestión y otro con la evaluación a los docentes. El CENTE decimos sí a la evaluación, pero que sea una evaluación integral. Los verdaderos maestros conocemos que en cualquier proceso educativo es fundamental la evaluación, pero no puede responsabilizarse solamente a los maestros del resultado de la misma. Por eso decimos que tiene que ser de manera integral a todos los actores que convergen en este proceso educativo. Y bueno, por otro lado, la autogestión que está llevándose a rango constitucional, que no es más que deslindarse el estado de su obligación de poder atender las necesidades de todas nuestras escuelas. No se debe de politizar los problemas educativos, señalan. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación no podemos hablar de partidizar la educación, y menos ahorita ante un contexto nacional donde estamos exhortando a todas las partes, a todos los actores políticos para poder contribuir a salir de ese gran rezago educativo por el que atraviesa el país, y en concreto el estado de Michoacán. Sería un grave error que ahorita estuviéramos partidizando algo que sabemos que es fundamental tarea de todos los actores políticos. Y hoy el exhorto es que lo veamos desde otra óptica, y precisamente de la urgente necesidad que todos vemos de poder transformar e ir cambiando el proceso educativo. Ya hay mejor resultado con el gobierno del estado. Hasta ahorita ya en esa relación institucional que también ya se ha dado, decirles que hemos estado avanzando, lo que a lo mejor anteriormente tuvimos ahí como un problema, una dificultad para poder resolver, hoy también se muestra esa voluntad política, y bueno, aún y con las dificultades, pero ya vamos avanzando, dando respuestas concretas y tangibles a los trabajadores de la educación. Así el CENTE sigue dando estas pláticas para los padres de familia, y conozcan la situación que viven con la reforma educativa. Informo para nuestra visión noticias, Oscar Camacho. ¡Suscríbete al canal!